¡Mami, por favor! Mírame, mírame a los ojos y dime que me quieres No puedo, Elena No me digas que, no me digas que hay otra mujer en tu vida Pues no, Elena, no, 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 güerita No hay otra mujer Hay otro hombre Y es tu padre ¿Qué? ¿Cómo? Ay, virgen, yo estaré oyendo visiones Pero, ay, si total Todas esas novelas son la misma porquería Siempre hay una cuernúa, una boba Este, un mamalón Y al final siempre hay boda Ay, no Si algún día yo pudiera hacer una novela Yo tendría de galán A Ojeda A Pasalacua Y de malo a Seijo ¡Esos tres machos! ¡Ay, qué jodos! ¡Pero mira, condenad! ¡Me apagaste el televisor! ¿Por qué me lo apagaste? ¡Ay, cosas que son más importantes! Dime ¿Cuál de estos dos tú crees que me queda mejor? Pero, pero mira ¡Vieja ridícula! ¡Eso, eso son dos trajes de baño! ¿Para qué tú quieres ponerte dos trajes de baño? Bueno, porque me invitaron a un pool party Y yo voy a ir Oye, quizás tú no te has dado cuenta Mírate en el espejo Pero ya tú estás vieja para eso Déjame decirte, mijita Yo estoy levemente madurita Pero todavía tengo mis encantos ¡Sí! 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 Encanto te vas a caer cuando Vas a quedar cuando te tires a esa piscina Con si ya, 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 tú lo puedes Tú estás vieja ya Tú lo que eres una vieja Mira, una vieja envidiosa Como estás tan pellejúa Que no te puedes poner Ni siquiera un traje de baño ¡I still can wear my bikinis! ¡Tú eres el sarambambiche! ¡Jo! ¡Ah! ¡Oh! ¡Jud 좀! ¡Es mía! Que me dejas esa ropita ¡Es mía, es mía! ¡Eve lá! ¡Papàilá! ¡Que yo no respondo! ¡No! ¡No datapia! opian audio ¡Es mía que yo Voy esta tarde A ustedes danzan Con cortijo Y sus corpos ¡Pero qué pasa aquí! ¡Que verá que ve que Que 2010 Está cogiendo esa ropa ¡Que no es de ella! ¡Egase la pani! ¡Sinó le gusta! ¡La tirá fue la verdad! Y después me voy a ir para el gaucho belgue, a comerme un hamburgues y después voy para el Paramount a ver dos películas. Están dando Casablanca con Humphibogan y lo que el viento se llevó con este muchacho nuevo, Clark Gable. Ay, mi hija, por favor, déjala que se entretenga. Si ella se entretiene votando la jo para que la vote, tú eres tan presenta. Óyeme, tú sabes que tienes razón, pal, por primera vez tienes razón, yo soy una presenta, porque, ¿sabes qué? A mí no me da más preocupar que ella vote esa ropa, porque esa ropa no es mía, esos trajes son tuyos, ¿eh? ¡Hombreo! Son tuyos, sí. Mira, vieja demonio, dame acá esa ropa que me salió, caro. No, caro, caro es el televisor que separé el de Yahweh embalgantado, bien colorito. Mira, dame esa ropa, dame esa ropa. Está bien, está bien, yo me nudo, pero no me des que me marcas. No te quito esa ropa. Dios mío, cállese la boca, ¿ya la entiendes? Mire, ¿qué pasa? Mire, yo quiero que se comporten como personas decentes, no como unas niñitas, ¿me escucharon? Ay, Vilen. Bien, viene una persona a supervisar mi trabajo, yo quiero que ustedes se bañen y se pongan bien bonitas. O sea, que no nos vas a pegar la manguera hoy. No, déjate de esas cosas, vayan, vayan a bañarse, vamos, 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 derechito. Pero que conchuga tú eres, muchacha. Vamos, vamos allá, a bañarse. ¿Puede así? ¡Puede así! ¡Puede así! ¡Puede así! ¿Puede así? ¡Puede así! ¿¡Puede así! ¡Puede así! Y nos vamos a bañar juntas. ¡No, déjame, no! Porque yo soy lesbiana, ¿eh? Buenas tardes, buenas tardes, creo que anunciaron mi visita. Yo soy la señora Robles, vengo a investigar y a ver el funcionamiento de este lugar. Pues bueno, yo soy D'Alma, encantada, mira, yo soy la supervisora de este lugar, todo está bien chévere, las viejitas se portan bien, si no yo las someto a la obediencia. ¿Cómo es eso? No, no, es una broma, yo tomo medidas disciplinarias, yo no las dejo ver televisión, que no escuchen radio, cositas así. De momento me asusté, de momento pensé que usted les daba. No, jamás, yo no toco las viejas, yo no toco las viejitas, no, jamás. D'Alma, D'Alma, ay, tratamos de venir lo más rápido posible. Por favor, D'Alma, D'Alma, tráyate, se enseña. Por favor, me afeité y me corté. No nos quemes con cigarrillos calientes de nuevo, por favor. Ni nos amajes al portón y no nos pongas a hacer las necesidades en latas de galletas. Ah, no, 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 no es eso porque tengo ya mis burlitos, los tengo cortados del boldecito de la lata, con dos veces es el dirí. Ah, no, esto es lo insólito. Mira, díganle que es una broma a la señora que ya se lo va a creer, díganle que es una broma. Dos. Pero yo a ti como que te conozco ¿A mí? Sí Este es Betty, mi hija Viniste a verme Dios te bendiga, linda Este es mi hija Viniste a verme Mira, esta pacientita se está confundiendo Es que, bendito, perdón Es que ella tiene la mente Tiene la mente en vacaciones Imagínate que yo así creí que Ferrer gobernador Ferrer, papá ¡Queremos esta vida! Tengo que hablar con Ferrer Porque anoche soñé que en Lampadilla Se iba a ir del PNP Iba a fundar otro partido con Norma Bulb Vámonos, vamos a descansar un ratito y a comer Vamos a dormir Vamos, vamos Venga, por tu cuartito ¡Ay! 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 Hello Junior la encontré Mira, no se ha muerto nada Está aquí Tiene la mente de vacaciones, tú sabes Está un poquito enredadita Pues seguro Se puede hacer algo con la herencia Háblate con el abogado, ¿ok? Bueno, nos vemos Bye Ay, dirigen Esta es la hija de Silita Y niega la May Y por una herencia Esto lo voy a arreglar yo Menos malo que yo no soporto el maltrato Esa mujer me embarró No, lo que pasa es que las viejitas son unas traviesas Yo me alegro mucho ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, ayúdo Dios mío! ¡Ay, ayúdo Dios mío! Silita se acostó a dormir y no despertó ¡Ay, yo te voy a decirle una cosa! ¡Cállate yo! ¡Si hace buen! ¡Si se bubó arre! ¡En ese cuarto no hay dios! ¡No hay dios que venga a dormir! Ay Dios mío, ay pensar, pensar que se murió y nunca volvió a ver a su hija. Ay Dios mío, llévame a mí, llévame a mí. Ay ese es el destino que tenemos los viejos, vamos a morir solos. Ay Dios mío, ay esto es culpa mía, Dios mío, ay Dios mío, yo no la cuidé. Lo que pasa es que yo me envolví con mi trabajo y con mi nová. Ay Dios mío, bendito, yo soy la hija de ella. Ay Dios mío, si yo tuviera otra oportunidad para verla y abrazarla. Ay Dios mío, si yo tuviera otra oportunidad y no estuviera muerta. ¿Qué pasó? ¿Quién se murió? Ay mami. ¡Se murió tu mamá! ¡Bendito! Y era viejecita, como estaba demente, estaba clara como yo, que mira tengo ese casco. ¿Quién me dio? Ay, ay bendito. Mira, vamos para mi cuarto, vente para enseñarte una foto que tengo, fotografía por Gilberto Monroy. Y otra, una pantaleta donde Daniel Santo me dejó su fluido, vente. ¡Ay mami! ¿Qué? ¡Ay! 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 Bueno, quiero saber quién de todas ustedes se inventó esto. Mami, dime algo. ¡Dame pa! ¡Ay! 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 ¡Ay!